Compadres ¿Estamos bien? Ahora te presenta El Conjunto No Más Fe Teclada Rodrigo Botem Y toque el bajo El puto de la situación William Gould Con la batería Un viejo pervertido Miguel Bordín Y last but not least Que toca la guitarra One and two One and two Yo Yo soy Seguramente Piñón fijo Que saludemos con la canción Muchísimas gracias Contando este amor